Este ritmo es pa' bailar los pegaditos Entro a la ducha, mi compa me llama Me dice Francesco, no vuelve mañana Le digo por qué, la rumba me llama ¡Ay! 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 Entro a la ducha, mi compa me llama Me dice Francesco, no vuelve mañana Le digo por qué, la rumba me llama ¡Ay! 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 Me voy pa' Tokolmo, la rumba me llama Me voy pa' la calle, la rumba me llama Me voy con mi gente, la rumba me llama ¡Ay! 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 Hágalo, 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 ¡Ay! Góselo, 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 ¡Ay! Hágalo, 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 ¡Ay! 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 Hágalo, 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 ¡Ay! Me voy a México, la rumba me llama Me voy a Argentina, la rumba me llama Me voy pa' mi Chile, la rumba me llama ¡Ay! 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 Me voy a Colombia, la rumba me llama Me voy a Ecuador, la rumba me llama Me voy pa' Perú, la rumba me llama ¡Ay! 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 Me voy a Bolivia, también a Nicaragua Me voy a Salvador, también a Uruguay Me voy a Paraguay, también Venezuela ¡Ay! 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 Me voy a Dominicana, la rumba me espera Me voy a Dominicana, la rumba me espera Me voy a Dominicana, la rumba me espera ¡Ay! 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 Me voy a Brasil, también a Costa Rica, también a Panamá Me paso a Puerto Rico, camino para Cuba Me paso por Honduras ¡Ay! 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 Termino Guatemala, aquí nadie nos para Termino Guatemala, aquí nadie nos para Termino Guatemala, aquí nadie nos para ¡Ay! 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 Esto para bailar, fumar, fumar Esto para bailar, fumar, fumar Esto para bailar, fumar, fumar ¡Ay! 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 Esto para bailar, fumar, fumar Esto para bailar, fumar, fumar Esto para bailar, fumar, fumar ¡Ay! 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 Mira como lo baila mi gente latina, mira como lo goza mi gente latina. Esta rumba de la calle mira hasta buena, esta rumba de la esquina mira hasta buena, esta rumba de los barrios mira hasta buena. Esta rumba de la calle mira hasta buena, esta rumba de la esquina mira hasta buena, esta rumba de los barrios mira hasta buena. Esta rumba de la calle mira hasta buena, esta rumba de la esquina mira hasta buena, esta rumba de los barrios mira hasta buena. Esta rumba de la calle mira hasta buena, esta rumba de la calle mira hasta buena, esta rumba de la calle mira hasta buena. Pegadito, 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 este rumba es pa' ponerlo suavecito, suavecito, suavecito. Dale Kobe, métele sazón, dale Kobe, métele sazón, dale Kobe, métle el sazón. Ay, 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 otra vez. Dale Kobe, métele sazón, dale Kobe, métele sazón. Dale Kobe, métele sazón. Ay, 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 yo. Que yo me cargo de partir el micrófono. Que yo me cago de partir el micrófono Ay, 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 yo Chile, Colombia